Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Confucio, filósofo, educador y una de las figuras más influyentes de la historia china, considerado a su vez el primer pedagogo chino en fundar una escuela en la que todos, no solo los nobles, tuvieran acceso a la educación, afirmaba que enseñar a los niños a querer a sus padres y hermanos y ser respetuosos con sus mayores pone los cimientos de correctas actitudes mentales y morales para llegar a ser buenos ciudadanos. Y es que criar hijos con criterio les convertirá en adultos libres e independientes, con esas correctas actitudes mentales y morales de las que nos hablaba Confucio. Con este fin, hoy en Crecer, contamos con cuatro invitados que nos van a brindar herramientas desde sus respectivos enfoques para dotar a nuestros hijos de autonomía, esa que les permitirá valerse por sí mismos. Ivonne Laborda, buenos días. Hola, muy buenos días. Encantadísima de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Ivonne Laborda es terapeuta, asesora en crianza y educación consciente y comunicación no violenta. Además de acompañar a familias, forma profesionales a través del máster Dar Voz al Niño, una especialización profesional en crianza consciente y emprendimiento desde el alma. Dar voz al niño. Ivonne, ¿cómo mejoraría nuestra sociedad si efectivamente le diéramos voz a los niños? Bueno, la verdad es que tanto los niños... Yo cuando escribí mi libro, Dar Voz al Niño, no es solo a los niños de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros alumnos, sino también dar voz a los niños que una vez fuimos. Porque muchas veces esos niños que nosotros fuimos, esos adolescentes que nosotros fuimos, que no tuvimos voz, que no pudimos llegar a convertirnos en los adultos que vinimos a ser, es lo que hoy a veces nos impide poder acompañar a los niños como legítimamente necesitan. Entonces, Dar Voz no es tanto desde la palabra, que puedan hablar, sino es comprenderles, es respetarles, es acompañarles, es guiarles, es dejar de tener esta visión de que al niño hay que moldearle, hay que corregirle, hay que enseñarle, hay que hacerle algo al niño para que realmente pueda llegar a desarrollarse bien. Mi mirada está más en qué nos impide que un niño pueda realmente llegar a ser quien ha venido a ser y no es tanto qué hacerle al niño, sino a veces es al contrario. ¿Qué podríamos dejar de hacer? ¿Qué son las miradas y las creencias que a lo mejor podríamos dejar de tener para permitir este proceso que biológicamente ya está diseñado? También contamos con José Ramón García Guinarte, docente, licenciado en filosofía y ciencias de la educación, especialista en programación neurolingüística e hipnosis clínica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito del alto rendimiento académico. Buenos días, José Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros. José Ramón, ¿lo que se aprende de niño no se olvida nunca? Bueno, sí es cierto que en ciertos periodos de la infancia los niveles de retención de información son mucho más elevados. De hecho, antes de los ocho años un niño puede aprender cinco o seis idiomas sin dificultad y después se complican un poquito las cosas. Por lo cual, sí es cierto que a lo largo de un periodo de la infancia las vivencias generan un impacto muy superior y van a quedar ahí ya sea de forma consciente o inconsciente para la vida. Por último, se unen a nosotros esta mañana Óscar Casado y Beatriz Castro. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, Paloma y compañeros. Buenos días. Buenos días. Óscar Casado Berrocal es doctor en Educación, ha sido asesor técnico docente del Ministerio de Educación en Madrid, así como especialista en Autonomía y Autorregulación del Aprendizaje. En el año 2017 recibió el galardón al mejor docente de Educación Primaria en los premios EDUCA. Óscar, ¿qué significa que un niño sea autónomo? Pues significa que sea capaz de desarrollar por sí mismo los actos más cotidianos del día a día, o sea, que pueda valerse por sí mismo, que sea independiente, que no esté constantemente pendiente de lo que le digan que tiene que hacer, sino que su propia personalidad haya conseguido alcanzar un nivel de desarrollo que le permita tomar decisiones, que al final es lo que va a definir la propia personalidad, las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestros días. Beatriz Castro Bayón, por su parte, es maestra de infantil, psicopedagoga, especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y también pertenece, junto con Óscar, al grupo Actitudes. Beatriz, hemos hablado de qué beneficia, que es un niño autónomo, pero como familia, como madre, como padre, ¿en qué me beneficia, por así decirlo, que mi hijo sea autónomo? Bueno, pues es una forma de también, entre comillas, descansar un poco, ¿no? Porque sí que al principio es duro, es duro el hecho de tener que estar ayudándoles, porque claro, no se hace autónomo un niño directamente, tienes que estar ayudándoles constantemente, pero todo tiene su recompensa. Entonces, es verdad que al final, pues consigues descansar un poquito, te vas dando cuenta como, anda, pues mira, ya lo va haciendo él solo, ya no tengo que estar tan pendiente de él encima de él. Entonces, es una ayuda grande. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir nuevos aspectos de la educación, así que sin más preámbulos, comenzamos. Autonomía hace referencia a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Así, autónomo es aquel que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. Oscar, ¿qué conexión tiene la autonomía con la responsabilidad? Pues toda, toda la del mundo, porque muchas veces, al hilo de lo que decía antes Ivonne, lo verdaderamente difícil es encontrar un equilibrio entre lo que le ayudamos al principio al niño y progresivamente ir dejándole cada vez más libertad para que vaya desarrollando esa autonomía efectiva. Pero es importante, al principio, hacerle consciente de los límites, saber ubicarle y contextualizarle cómo hay que comportarse, qué tipo de decisiones se pueden ir tomando en cada situación. Y a partir de ahí, el niño lo que va haciendo es ser más consciente de lo que le rodea y eso va a ir responsabilizándole, porque esas decisiones van a tener una serie de consecuencias. Y eso el niño necesita saberlo, porque si yo no sé lo que pasa cuando no hago algo o cuando hago algo, pues las decisiones las voy a tomar a la ligera, sin saber esas consecuencias. Y eso implica responsabilidad. Cuando le preguntaba a Beatriz hace un instante y nos decía que un niño no se hace autónomo de un día para otro, y eso es absolutamente cierto, pero ¿cómo nace en un niño, no la autonomía, sino ese sentido de la responsabilidad que hablábamos antes con Óscar? ¿Para Beatriz? Sí, para Beatriz, perdón, sí, sí. Ah, perdona. Ay, no, disculpa. No, no, no te preocupes. Claro, es que aquí por videoconferencia a veces se hace complicado. Sí, Beatriz. Sí, bueno, yo creo que ese sentido de la responsabilidad casi lo tienen ya, porque ¿quién no ha sufrido, entre comillas, en sus carnes el hecho de yo solo, yo solo lo quiero hacer, yo solo? Entonces sí que es verdad que nosotros simplemente dándoles esas herramientas y ofreciéndoles actividades que pueden hacer por ellos mismos, ellos ya encantados lo reciben y acaban haciéndoles si les echamos una mano, si les ayudamos. Un sentimiento básico de confianza es imprescindible para desarrollar esa autonomía y especialmente importante en los primeros años de vida. Óscar, ¿cómo podemos hacerle llegar a nuestros hijos nuestra confianza en ellos? Porque nosotros la sentimos, pero a veces no se la sabemos trasladar. Claro, claro, no, y hay que tener mucha paciencia. Nosotros lo que decimos siempre a los papás es que tienen que tener mucha paciencia, porque como decía Bea antes, al principio cuesta mucho, hay que repetir mucho las cosas, hay que darles muchas oportunidades para que los niños vayan ellos mismos primero confiando en ellos mismos, ya no en el papá, sino en ellos mismos para que vayan viendo que los resultados van saliendo y qué consecuencias tienen, lo que decíamos antes. Y a partir de ahí pues ir viendo que no pasa nada, o sea que equivocarse es una parte más del aprendizaje y que es un error, se puede aprender del error y que cuando lo hacemos bien, pues mira que bien, lo he hecho yo solito, que es yo creo que la mayor recompensa y el mayor chute de autoestima que puede tener un niño en estas edades, sobre todo cuando son pequeñitos, el verse que son independientes para hacer algo en lo que hasta hace poco dependían de un adulto. Oscar Casado y Beatriz Castro son los autores del libro Niños Autónomos, publicado por Plataforma Actual, en el que nos entregan las claves para formar adultos libres e independientes capaces de tomar decisiones inteligentes. Beatriz, ¿a qué le enseñamos a un niño cuando le enseñamos a ser autónomo? Pues le estamos enseñando a afrontar realmente después la vida, a saber cómo resolver conflictos de manera creativa. Les estamos ayudando a forjar su personalidad, a desarrollarse plenamente. Es que para nosotros es que es básico, es básico cometer esa autonomía. Oscar, en general, ¿los padres hacemos o somos capaces de hacerles saber a nuestros hijos lo que esperamos de ellos o les sabemos trasladar cuáles son las responsabilidades o incluso nosotros mismos estamos bastante perdidos en saber cuáles? Es que es muy difícil porque muchas veces el problema que tenemos los papás es que por querer hacerle las cosas más fáciles a los niños, al final le estamos mandando un mensaje equivocado y es, por ejemplo, que no confiamos en que sean capaces de hacerlo solos. Y nos damos cuenta que muchas veces los niños nos sorprenden realmente de lo que son capaces de hacer. A los papás y a los profes de repente decimos, ¿esto cuándo lo has aprendido? Y eso quiere decir que igual no teníamos puestas muchas expectativas en que él fuera. Y eso se transmite también. Y al final lo que el niño entiende es, vale, esto no lo puedo hacer yo solo, ni siquiera lo intento. Entonces, claro, cuando realmente un papá afronta la crianza desde esa perspectiva de, no, le voy a sobreproteger, le voy a intentar ponérselo todo fácil para que no se frustre, al final lo que estamos generando es todo lo contrario. No le estamos ayudando a desarrollar esas herramientas porque le estamos privando ni siquiera de la sensación de fracaso. Y es fundamental para que el niño sepa cómo gestionar esas emociones, cómo utilizar esas herramientas, cómo aplicarlas. Y a partir de ahí, cuando nos damos cuenta de que realmente eso no favorece al niño, sino todo lo contrario, es cuando empezamos a solucionar este problema. Y entonces, lo que hacemos es no dar un paso atrás, es dar un paso al lado, acompañando y no estando sobrevolando, ¿no? Está muy de moda ahora el término este de los padres helicópteros, ¿no? Que están todo el día sobrevolando por encima de los niños para que no le falte de nada, que mi hijo nunca, no pase las cosas tan malas que yo pasé. Igual esas cosas malas te ayudaron a ser lo que eres, que eres una persona responsable, autónoma. Y, hombre, no hace falta hacerle la vida imposible al niño, pero es sencillamente dejar que él intente resolver sus problemas primero y después ya, si hace falta, si es necesario, ayudarle nosotros. Y de esa manera conseguimos que el niño también se vaya, lo que decíamos antes, responsabilizando, siendo más consciente, enfrentándose a problemas y situaciones, y es fundamental. Beatriz, ¿dónde está el límite que diferencia protección de sobreprotección? Bueno, pues es que, como decía Óscar antes, muchas veces tendemos a sobreprotegerles, a sobreprotegerles de, no, mi niño que no haga esto, no, que todavía es muy pequeñín, no, que no puede, no. Hay que protegerles, pues, de cara, por ejemplo, darles unas herramientas que sean seguras para ellos, pues no le vas a dar un cuchillo con un año, ¿no?, por ejemplo. Pero, bueno, dejarles hacer, dejarles hacer es protegerles, sobreprotegerles ya es otra cosa, que es lo que decía Óscar de estar siempre por encima de ellos y no, mi niño, no, no hagas eso, que te vas a hacer daño. Es que, además, te vas a hacer daño, que lo sé yo. Y, claro, tampoco es desaparecer. De repente que el niño no tenga padres, y no, no, no pasa nada, y no. Y tú sal y métete en el río, que no pasa nada. No, hombre, pues tampoco es eso, obviamente. Es intentar encontrar ese equilibrio entre, bueno, que el niño experimente, que tenga su parte de experimentación, que sea consciente de lo que le rodea, y al mismo tiempo de ponerle y establecerle límites de, vale. Porque lo que el niño necesita, dentro de esa libertad que les damos, también son unos límites para que él experimente dónde está el límite y que vea que, vale, entonces hasta aquí puedo llegar, pero si lo paso, ¿qué pasa? Y de esa manera que él vaya, pues, bueno, jugando también con esos límites y viendo por qué es fundamental para desarrollar, paradójicamente, para desarrollar la autonomía y la personalidad y la independencia, son importantísimos los límites. Cuando hablamos de límites, de normas, de consecuencias, de castigos, ahí tenemos como un revoltijo de conceptos que no significan lo mismo y tampoco tienen la misma influencia en la educación. ¿Cómo diferenciamos castigos de consecuencias? ¿Cuáles serían, digamos, los tips que nos harían ver que esto que le estoy imponiendo a mi hijo, ya imponer, fíjate tú qué pedazo de verbo, ¿no? Que le estoy imponiendo, pero estamos imponiendo. No es un castigo, sino que es una consecuencia. O al contrario, yo pienso que es una consecuencia, pero en absoluto es un castigo. ¿Cómo podríamos aprender a diferenciarlo? ¿Beatriz? Ah, perdón, que pensé que también iba para los calles. No, bueno, estoy un poco ahí. Pues, claro, yo siempre digo que una cosa es castigar, que no me gusta nada la palabra, la verdad. Todo castigo, entre comillas, tiene que tener una relación con lo que ha hecho. Pues, por ejemplo, se le ha caído un vaso de leche, pues recógelo, que no pasa absolutamente nada, pero siendo esa consecuencia. Pero un castigo, por ejemplo, se ha tirado ese vaso de leche, lo que no puedes hacer es métete ahora mismo a la silla de pensar, como se suele decir. Sí. ¿Verdad? O sea, que la conexión con la causa-efecto, por así decirlo, diríamos que es el vínculo que nos demuestra que estamos poniendo una consecuencia y no un castigo. Oscar. Eso es. ¿Beatriz? Ahora está muy de moda el término de disciplina positiva, que va un poco en esa línea de que realmente el niño entienda que también la disciplina y la autodisciplina es importante porque es lo que gobierna nuestros actos al final y es lo que nos va a hacer independientes al final. Esa autodisciplina y ese esforzarme porque sé que para hacer esto bien necesito hacer esto y esto antes. Entonces, bueno, eso es imprescindible, irlo desarrollando. Y esa disciplina positiva a lo que apuntas a eso, precisamente. A, vale, hay un acto, tengo una consecuencia, positiva o negativa, pero, bueno, yo la conozco y en base a eso actúo y voy gestionando mis decisiones. Si esa consecuencia, como dice Bea, no tiene relación ninguna con el acto que la originó, pues, claro, no tiene mucho sentido porque va a aportar poco información de mejora al aprendizaje que yo estoy realizando. Al final se va a convertir en lo que tú dices, un castigo, sin más. Vale, pero no me ayuda a aprender. Se entiende que el castigo, cuando es en el enfoque de disciplina positiva o que me pretende enseñar algo, tendría que tener una cierta relación con la causa que lo rindo. Es innegable que los adultos predicamos con el ejemplo y eso también sirve para el aspecto más oscuro de ese predicar con el ejemplo. Si yo soy un adulto dependiente, utilizando dependiente como opuesto a ser autónomo, difícil será que mi hijo desarrolle autonomía, ¿no es cierto, Bea? Eso es. Por eso decíamos antes que la autonomía es básica ya desde pequeñitos para forjar esa personalidad ya de adultos. Es probable que si eres un adulto totalmente dependiente, anteriormente no se ha fomentado esa autonomía y es importante hacerlo desde pequeño. Entonces, siendo tú dependiente, es más difícil que consigas esa autonomía en tus hijos. Entonces, tendríamos que partir también de ahí, de empezar siendo nosotros autónomos y responsables, claro. Habéis hablado hace un instante, hacéis alusión a la paciencia que hay que tener para criar, ¿no? Para educar o para criar. Porque mientras un niño desarrolla su propio criterio de autonomía, necesita de alguien, de otro, de un adulto que le diga si algo está bien o está mal, que le enseñe a rectificarlo, porque así solamente es la única forma que tiene para aprender. ¿A ese apoyo que tenemos que darle a nuestros hijos, no solamente las grandes dosis de paciencia, sino ese apoyo a la hora de dirigirle, ¿se aprende o es innato? Oscar. Yo creo que se aprende. O sea, me refiero, se tiene que salir de dentro, lógicamente, porque al final son cosas del proceso de socialización que todos tenemos, pero luego también se va aprendiendo y vas viendo porque cada niño es distinto y cada niño necesita un apoyo distinto. Hay niños que son ya súper independientes desde que nacen y prácticamente el apoyo es simplemente que ellos sientan que estás al lado y hay otros niños mucho más dependientes desde que nacen que necesitan un apoyo mucho más visible, mucho más palpable, de acompañamiento constante y demás. Pero bueno, a ese tipo de acompañamiento ya se va aprendiendo y se va respondiendo en función de las necesidades de cada niño, yo creo. Y precisamente para aprender sobre ese acompañamiento, habéis desarrollado vuestro método Mary Poppins. Beatriz, háblanos un poquito del método Mary Poppins. Pues el método Mary Poppins precisamente es eso, aprender cómo dar claves para que el niño, dejarle volar realmente. Es acompañarle, como decía Oscar antes, no es dejarle libre y hacer lo que le dé la gana, pero es ayudarle, darle esas pautas, esas claves y dejar nosotros como padres también, es una ayuda para nosotros, para conseguirlo. Porque muchas veces tendemos a esa sobreprotección de la que hablábamos antes de no, no le puedo dejar hacer esto porque se va a hacer daño. Y entonces hemos intentado relacionar con Mary Poppins porque Mary Poppins ayuda, viene, ayuda y se va cuando ya ve que esa ayuda ya está hecha, ya son autónomos. Una metáfora perfecta de Mary Poppins, de lo que debería ser una paternidad sana, una paternidad saludable que fomente la autonomía. Precisamente por eso que decía Bea, porque si nos paramos a pensar, ayuda cuando es estrictamente necesario y deja hacer y de hecho desaparece cuando ya es consciente de que ya no se falta. O sea, que es lo que deberíamos ser los padres. Pues muchísimas gracias Oscar Casado y Beatriz Castro por acercarnos al desarrollo de la autonomía de nuestros hijos y sobre todo por habernoslo hecho a través de vuestro método Mary Poppins. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti. José Ramón García Aguinarte llega hoy acompañado de El Burro Bruno, La Vaca Vicky, El Gato Guille, La Serpiente Siri, La Hormiga Hora, El Mosquito Tildín y no, no son personajes de un cuento. Son unos animales con una misión, ayudarnos a combatir las faltas de ortografía. Es que las faltas de ortografía pueden aparecer cuando menos nos lo esperamos, pero parece que ese problema tiene solución. José Ramón, ¿cuál es la solución, esa solución casi mágica? Bueno, realmente no existen soluciones mágicas. Yo creo que la clave está en hacer un buen diagnóstico de cuál es el problema. Hasta ahora se pensaba que una buena ortografía está totalmente vinculada con un buen hábito de lectura y eso es cierto en muchísimos casos. Evidentemente, si una persona es un buen lector, tiene más facilidades para tener una buena ortografía. Sin embargo, se dan muchísimos casos, y nosotros lo hemos visto a lo largo de los últimos 25 años, de muy buenos lectores, gente con varias carreras y que siguen arrastrando problemas de ortografía. Entonces, para esas personas no se está cumpliendo esa pauta. Ellos, teóricamente, cumplen con los requisitos de ser buenos lectores, pero su mente no es capaz de retener la correcta escritura de las palabras. Entonces, la realidad es que las personas que son predominantemente visuales van a tener gran facilidad. Su cerebro va a estar procesando con muchísima facilidad imágenes, con lo cual, el quedarse con el retener, como se describió una palabra, con el ser un poquito lector, no tendría mayor problema. ¿Dónde están los problemas? En otra tipología de personas, en las que predomina un procesamiento mental más verbal o kinestésico, es decir, sensitivo, esas personas van a arrastrar, en mayor o menor medida, dificultades con la ortografía a lo largo de toda su vida. El Sistema de Inteligencia Ortográfica, SIO, es un proyecto que se desarrolló en el marco del Instituto de Neurociencias de Alto Rendimiento que pretende terminar con las faltas de ortografía. ¿En qué se basa, José Ramón, el método de inteligencia ortográfica? Bueno, se basa en cómo deberían realizarse los procesos de aprendizaje. Me ha gustado mucho la entrevista previa de Óscar y Beas porque tocaban aspectos fundamentales, aspectos fundamentales para el desarrollo de una persona, cuando se habla de responsabilidad, cuando se habla de asumir, pues, eso, pues, la responsabilidad, las competencias. Es clave saber cómo funciona nuestra mente e intentar adaptar el proceso de enseñanza al proceso de aprendizaje que va a tener en última instancia nuestro cerebro. Entonces, ¿qué le gusta a nuestro cerebro? A nuestro cerebro le gusta adentrar a las cosas vivas. Primero, porque hemos tenido un proceso de evolución de miles de años y hace miles de años teníamos que prestar mucha atención a lo que se movía, porque o lo teníamos que comer o nos podía comer. Por lo cual, las cosas vivas le gustan a nuestro cerebro. Y después, nuestro cerebro tiene una gran facilidad para memorizar o para almacenar datos sobre imágenes sencillas. Aunque la mente no sea predominantemente visual, necesitamos vivir y nos necesitamos mover, por lo cual, las cosas más básicas las retenemos sin mayor problema. Y en eso se ha basado, sí, lo que hacemos es una grafía que para la mente no tiene un significado especial, como puede ser la B o la V, como es una grafía, la transformamos en un personaje. Es decir, la asociamos a un personaje y de la V no va a ser, a partir de ahora, una V. Va a estar representada por una especie de caricatura que tiene su personalidad, que tiene su nombre, que en este caso es Vicky. Y entonces lo único que tenemos que hacer, partiendo también del funcionamiento de la mente, es asociar, como dice el cerebro con las asignaciones neuronales, asociamos cualquier dificultad ortográfica que se escriba con V con el personaje que sería Vicky. El libro realmente es un método, es un proceso de entrenamiento mental donde aparecen distintas dificultades, pero no para eliminar esa expresión, sino para automatizar una forma de trabajar. Lo que se pretende es que la mente automatice una asociación del personaje con la dificultad ortográfica y automáticamente la dificultad desaparece. ¿Este sistema también sería aplicable a dificultades ortográficas en otros idiomas? Con adaptación, imagino, claro. Me han hecho, me han llevado de diferentes comunidades autónomas. Está diseñado para la lengua castellana, pero, por ejemplo, si lo quisiésemos adaptar al gallego, me lo han preguntado muchos profesores de aquí, lo único que tendríamos que hacer, algo tan sencillo, sería tunear a los personajes, los personajes que aparecen con una vestimenta cada uno específica, según un poco los rasgos de la personalidad que le hemos otorgado. Por ejemplo, en Galicia, si te gusta el fútbol y estos personajes los vistes con la indumentaria del Celta de Vigo, te servirían automáticamente para corregir las dificultades ortográficas del idioma de ayer. Solo con eso, no necesitas mucho más. Porque los haces cercanos, ¿no? No, vamos a ver, funciona como pistas, como una pista para tu cerebro. Entonces, por ejemplo, si tuviese que corregir una palabra que se escribe de diferente manera en castellano o en gallego, imaginemos abogado, ¿no? En castellano estaría representado por el burro Bruno y en gallego estaría representado por la vaca Vicky. Para evitar la confusión, si en el gallego la vaca Vicky aparece en las ciudades futbolistas del Celta de Vigo, pues ya estaría la cosa solucionada. ¿Cómo surgió, José Ramón, la idea de crear este sistema? Bueno, a lo largo de estos 25 años fuimos encontrando distintos alumnos que mantenían las dificultades con autografía o como estaba antes, independientemente de sus hábitos de lectura. Entonces, nos fuimos dando cuenta de que hay algo más que ser un buen lector. Y como hacemos diagnósticos de los sistemas de procesamiento predominantes en los distintos alumnos, nos dimos cuenta que aquellos que no eran visuales eran donde se producía un mayor número de incidencias con la autografía. Y, bueno, a raíz de eso y pasando también un poco de conocer cómo trabaja nuestra mente, diseñamos este método. José Ramón García Aguinarte también es el creador del sistema de memorización numérica Memorize AIDIDI, basado en el desarrollo tecnológico del método alfanumérico de Pierre Gerigón del siglo XVII. SIO trata de palabras, Memorize AIDIDI de números. ¿En qué consiste este otro sistema? Bueno, ha habido una coincidencia de hecho en el día porque hoy realmente sale la evolución del Memorize. El Memorize se había diseñado como una aplicación que estaba basado en el método alfanumérico del matemático Pierre Gerigón del siglo XVII. Y hoy concretamente sale al mercado se denomina el sistema de inteligencia numérica, que es la evolución de ese programa a un formato libro. Hoy está ya a la venta en las principales librerías de nuestro país. En lo que se basa, tiene una fundamentación muy similar al sistema de inteligencia ortográfico. Los números para nuestra mente no tienen un significado especial a menos que los vinculemos a un evento que resulta significativo. ¿Qué hizo Pierre Gerigón? Crear un código que permitía transformar los números en palabras. Es decir, cada número tenía una equivalencia en unas letras. Entonces, Gerigón lo que te aconsejaba era que creases una palabra y lo vinculabas con ese número y con el acontecimiento. Lo que hemos hecho es un método que se sigue utilizando en los campeonatos del mundo de memorización. Permite una memorización numérica prodigiosa. Y lo que hemos hecho es desarrollarlo y simplificar para que algo que antes estaba reservado solo para una élite hoy en día lo puedan utilizar desde niños a adultos. A partir de los 8 años podría estar utilizando el sistema de inteligencia numérica. Casualmente se sale hoy al mercado. Y lo que permite es eso. Simplemente ves unas imágenes y cada imagen tiene una equivalencia numérica. El número lo fragmentas. Si el número es muy grande lo fragmentas de 2 en 2 y vas mirando las equivalencias del 0 al 99 y te quedas con una asociación de imágenes en vez de tener que recordar el valor numérico. Pues muchísimas gracias José Ramón García Aguinarte por acercarnos a esta forma tan visual de manejar o mejorar nuestra ortografía a través de tu sistema de inteligencia ortográfica. Muchas gracias por haber venido a explicárnoslo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ivonne Laborda aboga por tomar conciencia de qué le pasa al niño que necesita qué me pasa a mí como madre con aquello que le pasa al niño es decir cómo me siento. Ivonne ¿cuáles son las claves para conectar emocionalmente con nuestro hijo? Bueno a ver para conectar emocionalmente con nuestro hijo lo primero que invitaría es un poquitito a cambiar nuestra mirada normalmente nos fijamos mucho en cómo el niño se comporta qué es lo que el niño hace qué es lo que el niño manifiesta y no nos fijamos tanto en cómo se siente el niño realmente nos comportamos según nos sentimos cuando un niño se siente bien se comporta bien cuando un niño se siente mal es cuando se comporta mal a veces desde la lente adulta cuando vemos que gritan que patalean que insultan que escupen que tiran algo ponemos todo el foco en que eso que está haciendo necesitamos que deje de hacerlo o al revés no estudia no recoge no pide las cosas amablemente y solo ponemos el foco en cómo quiero que haga las cosas entonces a veces no nos estamos fijando en qué hay detrás de su comportamiento qué provoca que un niño se frustre de tal modo para llegar a insultar a escupir a morder o a tirar algo ponemos el foco en la actitud y no en el sentir mi invitación es pongamos más o sea es como girar la mirada si la actitud está a la derecha tomemos conciencia que la actitud simplemente es esa luz roja que me dice alerta mi hijo ha gritado ha insultado ha pegado ha hecho esa actitud vamos al sentir qué le puede estar provocando tal frustración qué le puede estar provocando tal malestar tanta rabia tanta entonces cuando yo conecto desde ahí que realmente quiero ir a la causa a la raíz y no veo tanto la conducta es cuando empiezo a conectar con él no solo a conectar sino que le siento le noto le percibo no le juzgo por lo que hace sino que le comprendo por su sentir y ahí entraríamos un poquitito en este tema de qué le hago al niño el tema castigos muchas veces ponemos mucho el foco en qué le hago para que el niño deje de hacer esto o para que el niño haga lo otro el niño está tan necesitado de nuestra mirada de nuestra aprobación de nuestro amor de nuestro reconocimiento de que yo esté contenta y feliz y no esté enfadada con él que hará lo que sea entonces si yo tengo un gran malestar y grito insulto pataleo rompo algo pero ahora me amenazan o me castigan o me rechazan con el peor castigo que es retirarme mi amor que me ignoran que no me hablan que me dicen vete hasta que te calmes evidentemente el niño va a cambiar de comportamiento pero no cambia de comportamiento porque se siente mejor y lo elige como una decisión consciente cambia de comportamiento porque lo reprime lo aguanta para recibir ese amor para no recibir un castigo y qué pasa con todas esas emociones reprimidas que van a salir por otro lado van a salir con rabia va a salir en el cole con bullying me voy a morder las uñas voy a tener incontinencia por la noche voy a tener pesadillas sí estamos consiguiendo que el niño haga lo que yo quiero y que el niño deje de hacer lo que yo quiero con rechazo con castigos etcétera pero realmente no le estoy sintiendo y no estoy conectando por tanto mi invitación es poner la mirada en que siente qué necesidades hay detrás qué puede estar provocando tal malestar y luego el comportamiento como efecto secundario mejora la raíz sería en vez de que le hago al niño para que deje de hacer esto es qué puedo hacer para que se sienta mejor automáticamente si yo logro que se siente mejor dejará el comportamiento cambiará siempre he pensado que la nuestra es una generación y cuando digo nuestra generación me refiero a los que hoy en día somos padres es una generación un tanto que se encuentra en una situación complicada porque hemos sido educados de una forma y ahora las nuevas tendencias pedagógicas y de crianza nos indican y muchos estudios científicos demuestran que aquello no era lo más correcto o adecuado sino que tenemos que hacerlo de otra forma entonces nosotros estamos intentando implementar una serie de actitudes y de herramientas que no han sido utilizadas con nosotros ¿cómo podemos enseñar a un padre a educar desde el respeto y el cariño cuando nosotros quizá no hemos sido educados así? Primero mi gran especialidad realmente es empezar por la raíz que es la influencia que nuestra infancia ha tenido en el adulto que yo soy hoy esa es mi gran especialidad no tanto tú ya eres adulto venga va ¿qué hacemos para con los niños? porque la persona en la que yo me he convertido tiene que ver precisamente con lo que has dicho Paloma ¿qué hicieron conmigo? ¿qué me pasó? ¿qué me hicieron? pero sobre todo ¿qué me faltó? hay muchos que venimos de infancias de maltrato de abuso nos pegan eso es violencia activa y se ve muy claro pero muchos venimos de una violencia mucho más sutil mucho más invisible mucho más pasiva me han ignorado papas muy ausentes mamás que han tenido muchos hijos y no han podido estar con nosotros he tenido que simplemente estudiar ser bueno cuidar de mis hermanos entonces no nos damos cuenta pero hemos estado muy reprimidos como he dicho al principio no hemos podido convertirnos en las personas que hemos venido a ser entonces es mucho más fácil perpetuar una generación más lo mismo que romperlo para mí el primer paso no es tanto cómo enseño a un padre sino cómo ayudo al padre a tomar conciencia primero de dónde viene para que él vea qué es lo que más te cuesta sostener de tu hijo oh es que me ahoga estar presente oh es que me pongo de los nervios y no se acaba la comida uy es que para mí el rendimiento académico si no es de los mejores de la clase primero vamos a ver qué te pasa a ti con tu hijo no tanto que hacerle sino te pones nervioso con el orden con la obediencia con la comida con los conflictos con el aprendizaje bien ahora vamos a trabajar con este papá qué te pasa a ti con la comida vamos a trabajarlo desde ahí qué creencias tienes por qué piensas que hay que comer con las dos manos encima yo recuerdo que comía así la otra mano venga y siempre he pensado qué manía por qué tengo que tener las dos manos encima de la mesa por qué un niño no puede levantarse un poquito moverse y volverse asentar o sea hay muchas preguntas provocativas de por qué las cosas tienen que ser como pensamos que tienen que ser y encima nos decimos que por el bien del niño y vemos que el niño está incómodo que el niño está inquieto que el niño lo pasa mal que está frustrado entonces cómo un niño se comporta es la señal de si nosotros estamos realmente actuando como él necesita parece que no que es nosotros venga se comporta mal hace esto 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 un niño nace y realmente sólo conecta con sus necesidades con el bienestar o el malestar cuando siente malestar lo manifiesta si hay un adulto suficientemente conectado y maduro emocionalmente podrá ir viendo por tanto lo primero para mí no sería tanto enseñar qué hacer sino casi evitar hacer muchas cosas no es tanto lo que hacemos ¿sabes? a veces hacemos demasiadas cosas a los niños cuando en la presentación te he preguntado has mencionado la importancia de conectar con ese niño que todos tenemos dentro y lo tenemos dentro porque es el niño que fuimos el niño el adolescente el adulto joven todo toda nuestra trayectoria porque pese a los años que tengamos todos esos niños y todos esos jóvenes siguen dentro de nosotros ¿cómo podemos hacer los adultos de hoy en día para reconectar con ese niño que fuimos? bueno ese niño realmente aunque tú digas yo no conecto yo no sé qué no está ahí se manifiesta a través de nosotros sí o sí cada día de nuestra vida nuestro pasado lo podemos negar lo podemos ignorar y lo podemos guardar en el desván si queremos a nivel recuerdos pero domina mi vida y se manifiesta a través de mí con mis celos con mi dependencia emocional con mis reacciones emocionales automáticas con mi violencia con mi juicio con mi crítica con mi incapacidad de hablar en público con mi timidez con mis ganas de pegar y no sé por qué después de haber hecho diez cursos de crianza consciente nuestro niño interior herido puede llegar a dominar nuestra vida a menos que nos hagamos cargo de él con adicciones con atracones de comida con tabaco con alcohol con pornografía con lo que sea pero nuestro niño interior se va a ir manifestando entonces lo primero si yo puedo conectar desde el océan hago una meditación pienso cuando tenía cinco años la peor experiencia que tuve con mamá con papá aquella paliza aquel abuso las noches sola nadie estaba conmigo la peor vivencia infantil no es lo que me hicieron no es lo que me faltó la peor vivencia infantil es la soledad con la que tuve que vivirlo no había ningún adulto a quien acudir no había nadie que se daba cuenta nadie me protegía nadie lo nombraba nadie me validaba entonces si yo lo puedo hacer desde ahí porque ya tengo como un proceso perfecto pero hay muchas personas que dirán ¿cómo? ¿qué? niño interior herido yo aquí no puedo entender este concepto que cierre los ojos que conecte con la peor vivencia que me vaya a mis 5, 7, 12, 14 años yo no puedo hacer eso bien pues entonces vamos a conectar de una manera mucho más fácil y mucho más concreta que es qué te pasa hoy a ti con los niños de tu vida con tus parejas y contigo mismo porque realmente donde más se va a manifestar es contigo mismo tu seguridad tu inseguridad tus trastornos etcétera luego se va a manifestar en la pareja claro ¿cómo me comporto en la relación de pareja? no hay mejor modo que sanar que en tribu que en pareja o la maternidad y la paternidad es nuestra segunda oportunidad para convertirnos en quienes hemos venido a ser y para sanar porque en la maternidad o paternidad no hay escapatoria lo que nuestros hijos nos van a traer va a poner de manifiesto mi verdadera capacidad de dar y amar en la pareja lo puedo disfrazar mira no me llevo bien me separo en el trabajo no me gusta lo cambio tengo algún trastorno de alimentación bueno mira no sé me voy a hacer terapia pero con los hijos no hay escapatoria yo voy a ver lo que realmente puedo ofrecerlos y aprendemos a dar habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos aprendemos a escuchar y respetar habiendo sido escuchados y respetados y me atrevo a decir que aprendemos a amar incondicionalmente a un niño habiendo sido amados incondicionalmente el primer paso es esa pequeña conexión y toma de conciencia es lo que más duele y lo que más cuesta pero esa es mi invitación provocadora pero desde ahí podremos dejar de perpetuar dar voz al niño es el título de la obra de Ivonne Laborda publicado por Grijalvo que precisamente acaba de lanzar su quinta edición actualizada y revisada en ella entrega pautas para conectar emocionalmente con los hijos conectando primero con esto que nos está diciendo ella con nuestra propia infancia Ivonne ¿qué te motivó a escribir este libro? ¡Wow! bueno ¿cuánto tiempo tenemos? me temo que voy a hacer un resumen yo vengo de una infancia muy complicada muy complicada hubo de todo hubo maltrato hubo abandono hubo abusos sexuales hubo todo lo que un niño jamás debería ver sufrir padecer yo un poquito de todo entonces yo cuando tenía unos 20 años tomé una decisión muy importante en mi vida es que no me gustaba la persona en la que yo me estaba convirtiendo yo hoy soy una mujer adulta profesional de 51 años madre de 3 adolescentes y aquella decisión me salvó la vida yo no sabía ni por dónde empezar lo único que sabía es no me gusta quién soy y no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo ahí fue una de las decisiones más importantes hice todo un proceso de superación personal y a los 34 después de 15 años de práctica como profesora yo primero fui profesora antes de ser terapeuta soy madre por primera vez a los 34 ahí me di cuenta de que a pesar de casi 20 años de trabajo personal lo que mi primera hija me trajo es que aún yo tenía cosas no resueltas con la relación de mamá de papá y todo aquello que a mí me había pasado y había algo dentro de mí que había esa intuición con 20 años que yo decía la persona en la que me estoy convirtiendo no puede ser que yo sea así algo tiene que haberme afectado todo esto que papá y mamá me han hecho o no me han hecho y ahí empecé a indagar un montón de cosas ahí en la maternidad es cuando yo me doy cuenta lo difícil que es para mí estar presente que con intención y voluntad de decir voy a ser respetuosa no voy a gritar no era suficiente necesitaba bajar al sentir había emociones que se manifestaban a través de mí tenía ganas de pegar a mi hija a veces y yo decía cómo puede ser que yo mire mi mano y si yo la dejara mi mano la pegaría estoy sintiendo ese deseo yo digo esto no puede ser aquí hay algo que no funciona y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas cuando yo vi que dar a mis tres hijos me estaba sanando es cuando prometí compartirlo con el mundo dar lo que no se tuvo duele pero dar lo que no se tuvo sana y ahí empecé a dar presencia a validar a nombrar a darme cuenta qué me pasa a mí cómo me ahogo cómo me cuesta cómo juzgo critico niego sus necesidades porque como me cuesta sostenerlas es más fácil decir no pide demasiado no esto no es correcto no así no debería ser la castigo le digo no 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 qué me está pasando a mí con todo ello tuve la primera hija tuve el segundo hijo tuve la tercera hija y ahí ya empecé a escribir luego vino la revista tu bebé luego vino muchos blogs yo empecé como una mamá terapeuta profesora apasionada que necesitaba compartir lo que le estaba pasando y de ahí pues bueno 10 años 12 después hemos creado este proyecto tenemos un gran equipo detrás etcétera etcétera pero realmente era necesito compartir esto porque esto es lo que nos salvará yo tengo una visión Paloma que es que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo y dirás ala pero qué estás diciendo sí solamente amando más y mejor a los niños de nuestra vida y rompiendo esa cadena ¿verdad? claro porque la falta de amor un niño amado escuchado y respetado como legítimamente necesita no necesita ejercer la violencia no necesita ejercer el abuso no necesita guerras no abusaría sexualmente de otro no pega no tiene esa rabia dentro la violencia se cultiva de ahí de esa falta de maternaje de esas necesidades no satisfechas por tanto yo abogo por crear una epidemia de niños respetados escuchados y amados como legítimamente necesitan y para crear una epidemia necesitamos infectados ¿y infectados de qué? de amor de respeto y de escucha hacia los niños necesitamos honrar la infancia necesitamos ver cada niño como algo sagrado no como algo a domar como algo a corregir que está muy bien claro que los vamos a educar claro que les vamos a hacer el aprendizaje más fácil claro que vamos a intentar hacer todo lo posible porque vivimos en un mundo tecnológico con disciplinas con de acuerdo pero no nos perdamos su esencia son seres sintientes son seres emocionales son seres que han venido a ofrecer algo divino al mundo permitámosle que se conviertan en quienes han venido a ser sanémonos nosotros la crianza consciente que yo comparto y la cual yo di nombre en 2010 simplemente es volver al origen es volver a lo que hemos perdido no es una moda de ¿qué hacemos ahora? es al revés es eliminar todo lo que entorpece que un niño sea que es el control que son los miedos los límites arbitrarios no los límites de protección sanos y seguros de los que estábamos hablando entonces no es tanto ¿qué le digo al padre que haga? sino ¿cómo le ayudo al padre a ver qué es lo que no es tan necesario hacer? una de tus frases icónicas es nuestros hijos no necesitan padres perfectos sino honestos capaces de mostrar su vulnerabilidad nosotros que hemos sido educados precisamente en ocultar nuestras emociones no tanto en ocultar sino en no conectar con ellas y hacernos los duros si nos mostramos vulnerables ¿en qué le beneficia a nuestros hijos? que mostremos nuestra vulnerabilidad simplemente nos conecta con nuestra humanidad somos seres humanos que nos pasan cosas humanas entonces si yo estoy preocupada porque el abuelo tiene cáncer y estoy súper preocupada de no sé qué va a pasar esa emoción yo la siento si mi hijo viene y me dice ¿qué te pasa? nada, 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 nada nada confusión veo mamá súper preocupada me está diciendo nada no entiendo es mi culpa dile la verdad esto es súper preocupada porque tenemos al abuelito en el hospital y no sé qué va a pasar yo deseo y rezo porque me equivoco cariño te he gritado es que me has gritado hombre claro como no te voy a gritar es que ya te lo he dicho 20 veces es que ya está bien es que mira la verdad me pone muy nerviosa tener que llegar a un sitio y que justo cuando estamos en la puerta decidas que no quieres estos zapatos y quieres los otros y solo encuentras uno y tenemos que buscar el otro esto me frustra mucho cariño para la próxima vez es que de verdad pues disculpa sí te he gritado pero en ese momento pues lo siento a ver si mañana te preparo la ropita con media horita de antelación para que no me pase esto en vez de decirle al niño es que tú no no es que el niño es que yo estamos conduciendo y no hay agua ¿no? por ejemplo hay que el agua hay que el agua que te calles ya te he dicho que no hay agua que venga que venga sí pero valídale primero de todo ¿de quién es responsabilidad que haya suficientemente agua para un viaje de dos horas? la responsabilidad primero es mía que haya agua juguetes y haga un viaje lo más divertido posible pues te digo lo siento cariño tienes sed pues tiene que ser súper incómodo ir atado encima calor encima sed no hay una salida hasta dentro de 20 kilómetros ¿qué quieres que hagamos? canta un poquito te ayudo tal conecto con él le valido su malestar entonces es muy importante entender ¿no? a los niños yo siempre digo que los niños tienen muy pocos problemas realmente pero tienen uno en común casi todos que están rodeados de adultos que no les comprenden ¿por qué? porque nosotros tampoco fuimos comprendidos entonces si llorábamos no llores que fría estás si no hablas se te ha comido la lengua al gato yo que hablaba no hables tanto que eres una pesada entonces los adultos simplemente sentimos malestar con cosas que hacen los niños y en vez de revisar nuestro malestar que me pasa a mí que no tengo yo resuelto lo que queremos es que los niños dejen de hacer lo que a mí me molesta sí, es lo más cómodo claro es lo más cómodo y lo más sencillo pero entonces seguimos perpetuando porque ese niño porque ese niño tiene que reprimir la injusticia tiene que reprimir la rabia tiene que reprimir el enfado que luego lo va a proyectar en el cole o con el hermanito o consigo mismo comiendo o con tablets o cuando vuelva a ser madre o padre hará exactamente lo mismo y pensará que es lo correcto porque mi padre lo hizo por mi propio bien encima el discurso engañado es que lo hago por tu bien claro porque yo te he pegado me duele más a mí que a ti sí, pero te he pegado ¿cómo que me duele más a mí que a ti? no, jamás a mí ya me dolió el guantazo que me dieron ese fue el que me dolió más que el que le estoy dando a mi hijo Ivonne muchísimas gracias por enseñarnos eso que todo lo que hacemos en nuestro modelo de crianza bueno, de crianza y educación porque estamos hablando de padres pero en el fondo nos sirve exactamente igual para los profesores pues todo ello tiene que ver con ese niño que tenía una serie de carencias y que no supieron sus padres o sus figuras de referencia dar, cubrir gracias por ayudarnos o gracias por permitirnos acompañarte a dar voz al niño interior muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana gracias a ti y a todos un abrazo siempre estamos pensando qué podemos hacer para que nuestros hijos sean mejores tengan un buen trabajo en el futuro o al menos que sepan defenderse en lo profesional y en lo personal y lleguen a ser felices no es tarea sencilla pero como ya sabemos todo se aprende y por tanto todo se enseña en el programa de hoy hemos descubierto que el que nuestros niños sean independientes dependerá mucho de la educación que les hemos dado y así Ivonne Laborda ha compartido con nosotros su enfoque que no pasa por dar recetas para conseguir que los niños cambien sino conseguir que padres y madres conecten de verdad con sus hijos Oscar Casado y Beatriz Castro nos han prestado su bolso de Mary Poppins lleno de recursos para educar niños autónomos esos a los que José Ramón García Guinarte ayuda con la ortografía con su sistema de inteligencia ortográfica muchas gracias Ivonne Laborda José Ramón García Guinarte Oscar Casado y Beatriz Castro por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana los niños en todo momento quieren demostrar de lo que son capaces porque los niños que son autónomos son niños libres y felices hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos que nos vemos en el próximo de la mañana que nos vemos en el próximo